Mirada Económica Nuevas alzas en las cuentas de la luz Pasemos a revisar la primera gráfica que hemos dispuesto aquí en Mirada Económica Se viene una nueva alza para el décimo mes del año Recordemos que ya tuvimos una en julio Una en junio también pequeña La de julio un poco mayor Y otra que va a venir en octubre La de octubre, décimo mes del año, entre 12 a 22% Dependiendo de la ciudad en que usted esté, de la región Vamos con la siguiente estación, por ejemplo En Copiapó, región de Atacama, 22% de alza En Coquimbo, 21% En Santiago, 19% En Antofagasta, un 18% ¿De qué depende? Obviamente la ubicación geográfica Pero ¿qué explicación tiene esto? Lo vemos en la siguiente estación Depende de la ubicación geográfica Y aquí está el punto El costo de la energía tiene tres fases O tres elementos La generación, que es crear, entre comillas, esta electricidad Transmitirla, llevarla al punto donde se genera la energía Hasta el punto de consumo, que es la transmisión Y la distribución Que es la empresa, al final, que distribuye en las ciudades Que usted se relaciona CGE, Enel, Chilquinta Las clásicas, entre comillas A ver, por ejemplo En Santiago Consumo promedio 250 kilovatios Que en mayo Correspondía a una cuenta de 33 mil pesos Ya en junio a 35 mil En julio 39 mil Y en octubre Llegaría a 47 mil Vamos con la siguiente estación Y vemos otras capitales regionales importantes del país Por ejemplo En la región de Valparaíso Su capital Que está, dicho bien, la energía Ahí, Chilquinta En mayo 41 mil pesos de cuenta promedio 250 kilovatios hora En junio ya era 44 mil En julio 53 mil En octubre 57 mil Y revisamos también Concepción Capital de la región del Bío Bío Con la empresa que suministra ahí De manera mayoritaria Que es CGE Esta misma cuenta En mayo 40 mil En junio 45 En julio 50 mil Y en octubre 56 mil Y ojo que se viene otra alza Para el mes de enero ¿Qué pasa con los subsidios eléctricos? A los cuales postularon miles Casi millones de chilenos Entre el primero y el 14 de julio A ver Postularon 1,6 millones de personas De hogares Más que de personas En total son casi 8 millones y medio de personas Si sumamos Obviamente todas las que había en estos hogares Los últimos días de agosto En algunos días más Se debiesen entregar los resultados Casi todos van a clasificar Lo ha reconocido el gobierno Y esta situación es bien importante En octubre Se va a pagar el subsidio Es un subsidio Que el primer pago Va a corresponder Por todo el segundo semestre No solamente las cuentas O los meses que hayamos Es todo el segundo semestre Y en enero Para disponer de los subsidios De los años 25 y 26 En enero Se va a tener que Postular nuevamente Y así cada seis meses Se va postulando A este tema Esas son las malas noticias Con las cuentas De la luz También Vamos con otros temas Que golpean a su bolsillo Diferencias de hasta ocho veces Por un mismo examen médico Esas son las cifras Que dio a conocer La superintendencia de salud Que reflejan Los costos Dependiendo De cada institución Eso sí Desde las oficinas Desde las clínicas Perdón Se defiende Realizarse exámenes médicos Es una necesidad Es una necesidad Que para muchos Los lleva a buscar La institución más confiable Calidad Prefiero la calidad El precio Y por Buscar un centro Bueno Uno busca La forma más fácil Lo veo por el prestigio Y por la calidad Una elección En la que para un sector De la población Quedan de lado Los precios Que durante el último tiempo Han presentado Importantes diferencias Así lo detallan Los datos De la superintendencia De salud Por ejemplo En el caso De un hemograma El cobro De la clínica alemana Supera más de 25 mil pesos Al de Red Salud Providencia Mientras que En una mamografía La diferencia Llega a casi 115 mil pesos Lo están subiendo Constantemente Yo me hice unos exámenes Y sí Hay uno que me salió Mucho más caro Que en otra parte Y la verdad Considero que han subido Los precios Durante los últimos años Me nota Un pequeño Una pequeña elevación De precios La verdad Precios que para los especialistas Se explican por dos razones La primera Por la diferencia tecnológica Que pueden llegar a tener Una clínica con otra Y la segunda Que señalan Es la más importante Se debe a la política comercial Que tiene cada institución Los exámenes De apoyo diagnóstico Y de imaginología De laboratorio De imaginología Son una de las fuentes De ingreso Muy importante La política de precios Que definen Las instituciones Es aquella Que les permite Maximizar Los excedentes Del consumidor Desde las clínicas En tanto Aseguran que el foco No debe estar puesto En el precio inicial Sino más bien En el costo final Ya que muchas personas Cuentan con planes de salud O seguros complementarios Que permiten no pagar El total No basta con conocer El precio de lista Eso no sirve Necesita saber Con anticipación Cuál va a ser El valor final El gasto de bolsillo Que va a desembolsar Al momento de realizarse Esa prestación Es distinto De decir que un exámen Cuesta 100.000 pesos Valor de General que tiene El precio en la barrilla ¿Cierto? Versus El coste de bolsillo Que puede ser cero Pero ¿Por qué no hay Los mismos valores En FONASA? Fija los precios FONASA Fija los precios Dice yo estoy dispuesto A pagar este precio Por un examen De apoyo diagnóstico Y no paga Y no paga más que eso Ya por lo tanto El que quiere Trabajar por FONASA Se tiene que adquirir A ese precio El llamado Que realizan las autoridades Es a mantenerse informados Del servicio Que se les está dando Para así no encontrarse Con sorpresas Esta herramienta Les permite comparar Los precios promedios Que cobran Las principales clínicas Hospitales Y laboratorios del país Por un conjunto De prestaciones Que son las más comunes Contribuyendo así A disminuir La simetría de información En el sector Diferencias de hasta 8 veces Para un cobro Que dependerá De la institución Y por cierto Del sistema de salud O seguro complementario Que tenga cada paciente Lo importante Aseguran Es tomar la decisión Consciente De lo que se está pagando Continuamos En mirada económica Hay hartos temas Para conversar En esta edición Lo decíamos al comienzo Crecimiento económico Las decisiones Que se toman En Estados Unidos La Reserva Federal Y sus implicancias En nuestro país Con la tasa de interés Sobre todo también La discusión de pensiones Instalada en nuestro Congreso Se supone que En el mes de enero Debiese avanzar Ese proyecto De acuerdo al calendario Firmado Con parte de la oposición Estamos para conversar De todos estos temas Con José Gregorio Decano De la Facultad De Economía De Negocios De la Universidad de Chile Ex presidente Del Banco Central José bienvenido A cada 24 horas ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? A ver, José Lo primero Lo decía en la presentación Estas cifras Que presentó El Banco Central Durante La semana Este 1,6% Para el segundo trimestre Poquito superior Al 2% En el primer semestre El Banco Perdón El Ministerio de Hacienda Proyecta un 2,6% Para este año ¿Cómo es el momento Económico En nuestro país? La verdad que Tampoco hay que exagerar Mucho Si es 2,2% 2,4% 2,6% Porque además Hay problemas Hay como Primero queda Bastante el año Revisión de la cifra Lo que está claro Que la economía chilena Va a crecer Entre 2 y 3 Probablemente Con los datos Que tenemos hoy Más cerca de 2 Que de 3 Ha estado un poquito Los últimos meses Un poco más lento Pero la tendencia General Sale Una tendencia En torno En torno A 2% Y el crecimiento Que estamos teniendo Que es el problema Más de fondo Que tenemos La economía Va a crecer Este año Pero de manera Muy modesta Las cifras Hay que tener cuidado El segundo trimestre Estuvo un poquito Más lento Pero El nivel Desestacionalizado Cuando uno ve La velocidad No fue tanto Más lento Así que son Todas cosas Yo diría Como En el área chica Como se dice Pero la verdad Es que la economía Chilena va a crecer Entre 2 y 3 Más cerca de 2 Como el dato Que nos confirmaría La cifra Del Banco Central Con un consumo débil Con una inversión Relativamente débil Que nos están contribuyendo El grueso Viene por la demanda externa Si uno ve Las cifras Que reveló El Banco Central Es decir Las exportaciones Menos las importaciones Serían las que estarían Empujando el carro El consumo De los hogares El consumo Del gobierno Y la inversión Han estado Relativamente más lento Contribuyendo menos Al crecimiento De lo que sería normal Si tú mencionabas El tema de la inversión Otro elemento Que se le pone Mucho énfasis Claro Como tú lo dices Preocupa los números De la inversión Pero se ven Por lo menos En la proyección Un panorama Más halagüeño Quizás Para los próximos meses O próximos años ¿Cómo lo ves tú En un término De inversión Que es tan importante Para medir Lo que viene? La verdad Es que La inversión En los últimos años Ha sido relativamente Estable Entre 20 y 25 Más cerca de 25 Depende Como uno la mide Porque si es real El nominal Pero yo miro El nominal Lo importante La inversión Siempre va a haber inversión En una economía Con los niveles De ingreso De activa económica Que tiene Chile O sea No estoy hablando De crecimiento Sino la activa económica De Chile Las empresas Necesitan renovar Equipo La inversión Es muy importante Y va a seguir habiendo O sea Esto no es que De repente cuando la gente Dice se cayó Y colapsó la inversión Si cae de repente Un punto Subo un punto más Hay proyectos Relativamente Importantes Hay algo Estamos viendo Nosotros Cosas un poquito Complicadas De repente Con proyectos Que se Retrazan Se rechazan En algún proceso Administrativo Lo cual obviamente Es lamentable Porque aquí también Mira yo siempre Doy como ejemplo En los 90 Tuvimos un boom Muy fuerte de inversión Y hubo una parte Muy importante Que se llamó Obras de infraestructura Porque el país Como que Más allá de la inversión Normal Tuvo este boom En obras de infraestructura ¿Y qué significa La infraestructura? ¿O qué significa Esa inversión? Significa una alta demanda Por servicios legales Por servicios de ingeniería Por mano de obra O sea No solo es el proceso De la construcción Sino es todo Lo que Lo que va Por el lado Lo mismo pasó En minería La cantidad Que arrastra Del resto De la economía Y esas son Las cosas Que no vemos Esos como Esos grandes proyectos Y esas cosas Que pueden ayudar A impulsar Chile tiene Una tremenda Oportunidad Con todo lo que Es descarbonización Pero ciertamente Tenemos dificultades Administrativas Para poder empujar Y avanzar Más rápido En ese tipo de cosas ¿Y en este escenario Cómo ves las decisiones Que se vayan a tomar? Porque siempre Vamos bien amarrados Por ejemplo Lo que suena En Estados Unidos ¿Cómo ves Lo que vaya a decidir La Reserva Federal Y las implicancias Que eso tiene Para nuestro país En varios mercados Sobre todo Aquí el tema De tasas de interés Todo ello ¿Cómo ves lo que se vaya A decir allá? ¿El camino Que se vaya a dibujar Allá? ¿Y cómo repercute acá? Mi opinión Respecto de esto Y mi experiencia Y lo que he hecho Lo que hace la FED Es un dato En la medida Que esté dentro De los marcos O razonable Para nuestra toma De decisiones Pero un dato menor O sea Si la FED Baja a 25 ¿Y sale el rol De la FED O subo esto? Totalmente Lo que pasa es que Se discute mucho Y se pone Porque hay que decir algo Pero si la Yo pregunto A la gente Que nos escucha Si la FED Cambia la tasa En 25 puntos Fase ¿Qué impacto Tiene eso En la economía chilena? O sea Que nosotros Podemos subir más O sea Tiene un efecto Directo Tiene que ver Con algunos Pequeños cambios En el tipo de cambio Si son inesperados O tasas largas O de hipotecaras O cosas así Es un cambio distinto Lo que se esperaba Puede pegarle 25 puntos No le pega mucho A la tasa larga Lo que le pega A la tasa larga Son las perspectivas globales Por lo tanto Desde el punto de vista De las condiciones Financieras locales Claro Tiene efecto Algo sobre el tipo De cambio Algo sobre la tasa larga Y eso Nosotros tenemos que ver Cómo afecta Internamente Para nuestro impulso Monetario Que es requerido Uno podría ocurrir Mira te voy a decir Una cosa Podría ocurrir Que nosotros Te voy a dar un ejemplo Así Pero Que nosotros Estamos en un proceso De baja de tasa Hemos visto Por las cifras De actividad Que probablemente La baja de tasa Tenga que ser Algo mayor De lo que podía prever El Banco Central Hace unos meses Pero hay un proceso De baja tasa Moderado Que se viene a futuro Imagínate que la FED Decide Sin avisarle a nadie Subir 50 puntos base Porque a ellos Se les está arrancando La inflación Eso es recesivo Para Chile Eso podría implicar Que nosotros Tenemos que bajar Más aún la tasa Es decir Diferenciarnos Más de Estados Unidos Entonces ¿Por qué? Porque nosotros Necesitamos mantener Un impulso Y de afuera Nos están quitando impulso O sea No es mecánico Yo quiero decir No es mecánico Es una cosa Que hacemos Como va Para arriba Pero la verdad Que Y las perspectivas De los movimientos De la FED Son bastante acotadas Si genera temor En el mundo Si se generan Volatilidades De corto plazo Cuando los bancos Centrales del mundo Generan Movimiento inesperado Porque en el mundo Hay mucha inversión Financiera Y esta inversión Financiera De repente Tiene que reacomodarse Pero se reacomoda Y no pasa nada Hace dos semanas Tuvimos una tremenda Caída de la bolsa Y todos llenando Páginas Que el lunes negro Comparando ¿Qué pasó? Eso fue bien Bien comprensible Lo que pasó Fue que En En Japón En Japón Que se esperaba Más relajo monetario O menos Que lo que hacen Los japoneses Dicen Japón era el país Donde la gente Se endeudaba Para poner la plata En Estados Unidos Que tenía tasa más alta Pero la gente dice Uy El yen japonés Se va a fortalecer Antes de que pase eso Voy a ir a pagar Mis cuentas Y me piden Es lo que se llama El carry Entonces ¿Qué es lo que hace? La gente vende Sus dólares Cómpran los yenes El yen sube La bolsa americana Cae También cae Y eso repercute En todas las bolsas del mundo Y a la semana A los 10 días después Todo se recupera La cosa está relativamente normal Que los mercados Son volátiles Que la gente De los mercados Tiene que estar muy atenta Y hay posibilidad Y hay posibilidad De hacer ganancias Y pérdidas Pero para el ciudadano General Para la política monetaria Uno tiene que mirar Las cosas En una perspectiva Más mensual Trimestral Eso es como La frecuencia Que se dice Que nosotros Deberíamos estar mirando Los datos Y lo que está pasando Sí José Vamos a ir a la pausa Aquí en Mirada Económica A través de la pantalla De Canal 24 Horas Y a la vuelta Te quiero preguntar Sobre reforma de pensiones Este calendario Que ha propuesto O que han acordado El gobierno Con el Senado Para discutir Esta reforma tan importante Antes de ir a la pausa Conversamos con José Gregorio Yo les cuento aquí A través de Mirada Económica Que el mundo De los negocios Está lleno de clichés Que hay que derribar En WOM Negocios Se ponen En tus zapatos Para entender Las necesidades De tu empresa Sin importar su tamaño Pórtate a WOM Y derriba los clichés Del mundo De los negocios Nos vamos Aquí en Canal 24 Horas A la pausa En Mirada Económica Volvemos a Mirada Económica A través de la pantalla De Canal 24 Horas Estamos conversando Con José Gregorio Decano de la Facultad De Economía y Negocios De la Universidad de Chile Expresidente del Banco Central José te lo dejaba Enunciado Antes de ir a la pausa ¿Cómo es este calendario? Esta suerte de acuerdo Por lo menos Cronograma Entre el Ejecutivo El Senado Sobre todo Con parte de la oposición Encabezado por el presidente Rehene El senador Rodrigo Galilea Para avanzar Para ponerle fecha A aprobar en enero La reforma previsional Que pase a la Cámara de Diputados Que se apruebe O por lo menos Queda la figura De este seguro social Transitorio Con varias características ¿Cómo ves este acuerdo Que ha sido duramente criticado Por otros sectores de la derecha? Un par de cosas Respecto a esto En primer lugar Que haya acuerdo Me parece súper valioso Me parece que las personas Que han impulsado el acuerdo Desde la oposición Y desde el gobierno Realmente Merecen nuestras felicitaciones Nuestra gratitud Este es un país Que lleva más de 10 años Discutiendo reformas de pensiones Que desde que salieron a la calle No más FP Pensiones miserables ¿Y qué dijimos? Hay que cotizar más Hay que cotizar unos 6 puntos más Y llevamos 10 años 10 años Sin que se coticen Ese 6% adicional En 10 años Tú podrías tener No sé Estabas cotizando Que se dio El 6% de su sueldo Ahora te has perdido 60 Entonces como Es relevante Es importante Hemos perdido Bastante Y Un acuerdo En segundo lugar Que una cosa Que deberíamos ya Haber aprendido Nunca Las políticas O las cosas Que se aprueban Son lo que nos gustan De hecho Cuando yo era Ministro Lo que siempre le digo A la gente Que es ministro Y va en un proyecto Y le digo Nunca lleven el proyecto Que quieran Porque el que quieren De repente Adaptan la discusión A poner las cosas Que más les gustan Porque en el fondo Hay que negociar Hay que negociar La gente tiene Entonces uno dice Mira Que vaya a toda tu cuenta Que no vaya Entonces ahí vamos viendo Ahí vamos llegando De acuerdo El proyecto No va a ser el mejor Pero va a ser un avance Hay algunos que decían Bueno Si van acá a la FP Obviamente eso no va a pasar Eso quedó Completamente descartado Incluso por la ciudadanía Entonces ya Dejémoslo Ya se acabó ese tema Entonces que no sigamos Que tratemos de ponerle Más competencia Licitemos Vemos cómo lo vamos haciendo Es bien importante aquí Que vayamos Consiguiendo un acuerdo Y es bien importante Sí Que sea un acuerdo Donde podemos tener Principios distintos Pero donde tampoco Sea un acuerdo Que al final Depende de grupos De interés Que están viendo Los beneficios De su sector Más que Lo que es mejor Para los ciudadanos Y para las pensiones Y en este punto Te lo mencionaba un poco Al comienzo de este bloque Cómo ven la posición Sobre todo De ciertos sectores De la derecha Que siguen insistiendo Que todo debe ir A capitalización individual Este 6% Se han mantenido duros En ese punto No le han cedido Al gobierno En ese punto También un gobierno Que hay que ser justo También ha cedido mucho En su propuesta original Esta es muy distinta Por lo menos En este cronograma Es muy distinta A su propuesta original ¿Cómo ves esa postura? Sobre todo desde la derecha De que todo vaya A la cuenta individual Sí o sí Es mirando encuestas Yo te voy a decir Por qué yo creo Que es muy mirando encuestas Porque la gente quiere El ciudadano quiere Que el 6% sea para ellos Pero que si le falta Plata le den Entonces como que no cuadra Que ahí la derecha Dice impuestos No la cuenta No se lo diría Espera No, pero ¿Qué es lo que ocurre? Además tenemos Una capacidad fiscal limitada Pero ¿Qué es lo que ocurre? Este proyecto Es más blando Que el proyecto Que presentó El presidente Piñera ¿Qué es lo que te contesta Gente de la ECE? Si no te dice Pero es que ahora Hay PGU Y yo les replico No confunda A la gente La PGU Es una transferencia Del sector público A todos los jubilados Lo que estamos discutiendo Aquí es el sistema Contributivo Cómo la gente Que pone plata Saca de un sistema Es el sistema Donde está La gente Que cotiza Es completamente Distinto Quiere decir Que si Se hubiera aprobado Una PGU Hubieran cambiado La reforma Son dos cosas Bastante distintas Sobre todo En un mundo Y esto es bien importante También Donde la PGU Y los que son Muy PGU Fomenta La no cotización Ahora Hay un estudio Reciente Preparado por una persona Del Banco Central Hace un par de años Presentar una conferencia Que va a ser Luego publicado En el que Donde muestran Que desde el punto De vista macro No hay grandes diferencias En a dónde En a dónde Va la cotización En la medida Que sea ahorro No es reparto Si te digo Dos puntos De tu cotización Van a un fondo Que es un fondo Que te va a dar plata Al final De acuerdo a cómo Te haya ido en la vida Un fondo Con algo de redistribución En primer lugar Yo he pedido los números A gente que está metido en esto Y no han hecho No he visto el estudio ¿Cuánto es el impacto Redistributivo Que puede tener esto? Yo no creo Que sea una cosa Demasiado gigante Para decir Esto va a cambiar todo Yo creo que es moderado Que puede ayudar No lo veo Desde el punto De vista El impacto macro No tiene Desde el punto De vista electoral Podría tenerlo Y por eso Las posiciones Están inteligentes Pero yo creo Que es bien importante Siempre reconocer Que todos Están cediendo aquí Y es bien importante Aprender a ceder Para tener un proyecto Bueno para la gente Porque uno ve De buena parte O una importante Porción de la oposición Siguen insistiendo Que la propuesta Por lo menos Que se propone acá Sigue siendo Un sistema nacional O sigue siendo Un sistema de reparto ¿Están así? Son cosas Que hay que afinar Porque hay una cosa De un préstamo al Estado Que me gustaría Dar un poquito más de vuelta Porque tiene de repente Olor a financiamiento De deuda pública Hay que evitar Los maquillajes No, hay que tener Muy distintos Es una cuenta Es una cuenta Nocional Porque a ti La idea Que se apega Es decir Mira tú vas poniendo De manera distinta Y ahora incluso La discusión Es poner de manera De acuerdo A cómo te va saliendo Y generando Algún grado La verdad La verdad que Es un tema Como de preferencia No es algo Que a mí Me vaya a afectar Y desde el punto De vista macro No tiene impacto Y a la gente Que le va más mal Va a tener un poco Más ayuda De la gente Que le va más bien En un sistema En el que ojalá Tengamos mejores pensiones Mayores cotizaciones Mejores montos ahorrados Lo que Y hay que dejar bien en claro Que esto no es El cuento este De reparto Que de hecho Originalmente La primera propuesta De Bachelet Había un pequeño reparto Que se desaparecía Que era para poder Porque después viene La otra discusión Que no es menor ¿Qué hacemos con los jubilados De hoy día? Porque todo esto Que vamos a inventar De que tanto para ti Y tanto para ver El 6% Es para los que están En 6% ¿Qué hacemos con las bajas Pensiones de hoy día? Entonces claro Lo estamos solucionando Con un PGU Pero también hay un problema De baja De densidad De cotizaciones O sea Hay que tratar De mirar El problema Completo Y sin lugar a dudas Complejo Y hay que ceder Hay que aprender a ceder José Gregorio Decano de la Facultad de Economía En la Universidad de Chile Expresidente del Banco Central Te agradecemos este espacio Con Canal 24 Horas Que te haya bien Mucho gusto De haber conversado Con ustedes Chao, chao Y a todos ustedes Muchas gracias por la sintonía Nos vemos en una próxima Edición de Mirada Económica A través de la pantalla De su canal de noticias Canal 24 Horas Chao, chao Mirada Económica ¡Gracias!